hola qué tal amigos de youtube bienvenido a tu canal casino canal de siempre el día de hoy estamos haciendo gameplay de un juego que se llama imperial house de la compañía aristocrat este tipo de juegos de aristocrat pues bueno tienen un segmento de mercado muy muy leal son máquinas sencillas no tienen mucha animación pero son muy buscadas realmente estos juegos de aristocrat son para jugar en centavos porque cuando te sale un bonus realmente te están pagando muy bien más no siempre jugándole a mucho dinero ganas el día de hoy voy a hacer voy a tirar lo máximo que yo puedo tirar que son ocho mil pesos jugadas de tiras de ocho mil tengo solamente 78 mil pesos en dinero vamos a ver cómo nos va yo nunca le he jugado es muy recomendable este tipo de juegos más sin embargo vamos a ver cómo nos va recuerde que aristocrat maneja una pobre animación pobre sonido prácticamente son juegos muy muy sencillos a mí en lo personal nunca me ha ido muy bien con este tipo de juegos pero bueno no falta de que pase algo bien me salió el build nosotros empezamos con 70 mil de lejones 70 mil pesos excelente amigos ya ganamos 80 mil llevamos solamente casi siempre en aristocrat déjame decirte que en los primeros minutos te da te da bastante bien yo tenía 80 mil y vamos a ver cuánto con cuánto quedamos tenemos 182 yo creo que es más que suficiente es hora de retirarnos de 70 mil subimos nos dio 80 mil persona tirada tenemos 132 mil tenemos casi 60 mil pues arriba yo creo que es todo por el momento ha sido del gameplay más rápido vamos a ponerle de calificación a esta máquina un 8 de calificación pensé que tiene un aristocrat en general es aristocrat es muy sencillo sus juegos pues bueno este juego nos pagó ten cuidado que aristocrat te paga los primeros minutos y después ya no te paga nada hay que yo recomiendo jugarla a la mínima denominación que se pueda y estarte mucho tiempo estas máquinas son para estarte jugando horas enteras en méxico realmente pocos casinos que tienen estos esas máquinas y pues en eeuu si hay más y en latinoamérica también ya hay varias de aristocrat así que bueno eso fue todo por el día de hoy mi nombre es mr maquini muchas gracias por tus comentarios un saludo a todos mis amigos latinos que se encuentran en eeuu y también a mis amigos de colombia que no lo sé no le manda un saludo muchas gracias de nuevo en este martín estamos viendo muy pronto oprime por favor en la publicidad en el comercial para que se ha posicionado este vídeo y más gente siga ganando esta vez ganamos rapidísimo pero bueno pues si es esto recuerda es jugar mantenerte ganar y retirarnos ya ganamos vámonos vale gracias hasta luego buen día